Ok, somos amigos Los Tecatitos, puro DR y Fine Production. También hay que dar un saludazo para Corporativo Zavala. Y sean, ámonos recién. Me he cansado de decirte que eres lo mejor que a mí me ha pasado. Sin embargo, tú me dices que me amas y nunca estás a mi lado. Me das más de mil razones para pensar que solo estás jugando. Si no quieres que te mientas, solo ven y dime lo que estás tramando. Y si me quieres, anda, ven y dime que quieres estar contigo siempre a mi lado. Que no quieres que te mientas y que no estarás jugando en otros pedazos. Porque vale la pena mirar tus ojos y besar tus lindos labios. Adiós. ¡Sómonos Tecatito viejo! Ahí nomás para que vayan y digan. Me he cansado de decirte que te quiero y que siempre estaré contigo. Y no mires que me importas y que tú eres la razón de mis suspiros. El insomnio que me tiene atrapado en pensar estar contigo. Y a ti que solo te importa ir de fiesta y salir con tus amigos. Y si me quieres, anda, ven y dime que quieres estar conmigo siempre a mi lado. Que no quieres que te mientas y que no estarás jugando en otros pedazos. ¿Por qué vale la pena mirar tus ojos y besar tus lindos labios? Y si no vuelves, las cárceles serán frías y las noches serán laras sin tus labios. Y nunca nadie te hará sentir como yo te supe, traten y verazos. Y algún día volverás y no perderé nada con ir harto llanto. Y algún día volverás y no perderé nada con ir harto llanto. Y algún día volverás y no perderé nada con ir harto llanto.